Bueno, épocas de reinventarse, ya lo sabemos, esto se ha dicho mucho, sobre todo en épocas de pandemia. Vamos a ver en qué anda Solita Silveira, en qué anda Elita Carrió. Pero ahí nos despierta y lo felicitamos, aplaudimos esta actitud, vamos a ver. Parece que la pandemia va para largo y por tal motivo se acelera el éxodo de los famosos hacia otros rubros alejados, de las cámaras, el glamour y los autógrafos. Desde consagradas actrices hasta influyentes políticos, pasando por personajes mediáticos, a todos les tocó ahora el tiempo de reinventarse y rebuscárselas con variadas changuitas. ¿Vendrá Pampita a hacerme de babysitter si la llamo? ¡Impacto! Y esta pandemia ha dejado a muchos emprendedores que lamentablemente tuvieron que cerrar su negocio, no le quedó otra opción, pero ha logrado que otros emprendedores, otros y otras emprendedoras, empiecen con su negocio, aunque no vengan de ese rubro. ¡Es piola, eh! ¡Me gustó lo de la cholga! Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, un nuevo emprendimiento. ¡Esa! ¡Ojo al tejo, perrito! Y ahí decidimos con Vicky y con Lu comenzar un nuevo proyecto, que es este. Tatita. Ah, mira. Es una caja de regalos personalizada. Ustedes la van a ver ahora así, cerradita, pero nos pueden pedir lo que quieran. ¡Mucha falopa! ¿Querés más? Y decirles que estamos a su disposición para lo que quieran. Bandejas, cajas, mates, lo que quieran. Tomate, queso, huevo duro. Todo absolutamente personalizado. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Esta es mi bandeja de desayuno, como verán, soy una fanática de mis nietos. Pero así la pueden tener ustedes, con sus nietos, con sus hijos, bandejas para nosotras, bandejas para los chicos. ¡Ay, qué horrible! Tenemos el archivo, a ver. Terminé de trabajar en Mar del Plata. Nos vinimos de Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas. ¡Es maravilloso! Nos dedicamos a vender guantes, insumos de la sanidad. Pan, salame. Y surgió la posibilidad, como bien vos decías, de poner una heladería. ¡Sí, chiquito! Poner una heladería es algo... Poner una heladería, ¿qué sabés vos de helados? Escuchen, escuchen. No, yo no sé tomar nada más. Una bomba, Lorena Ligi, la estamos viendo. Y supo reconvertirse en un momento en el que el teatro la está pasando realmente muy mal. ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bien! ¿Y sabés qué está haciendo? ¿Qué? Está vendiendo bolsones de fruta y verdura. Me parece muy bien. Y además... Una de ellas fue Elisa Carrió, Lilita Carrió, que creó su propia marca de ropa. ¡What?! ¡What?! Diseños para vos, bailitas. Ey, 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 ustedes no se anoten que para ustedes no es. ¿Cómo que no? Yo le voy a pedir... Porque ustedes pesan 40 kilos mojados. No, 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 no. No seas marichulo, reconstruite. Yo le voy a pedir un canje a Lilita para que me vista, así como lo escuchan. Pero con un vestido de Lilita te vestiste. No entiende, o no le da la cabeza, no sé. ¿Y la fábrica esta de ropa la tenés con gente...? Con gente que es del pueblo y gente que es de otros lugares, que trabajaba como esclavos para las grandes marcas. Y yo quiero probar que esos trabajadores explotados pueden ser de clase media y pueden exportar. Yo hago los diseños, ¿eh? Ah, mira. Y ahí con las telas. ¿No sabés lo que fue la pelea allá en la calle donde está el Sina? Decía, yo no sabía uno. Estamos hablando de exaltación de la cruz. Porque yo soy amiga de toda la comunidad de él, ¿no? Me chupo huevo, ¿entendés? Y además vamos a hacer esa moda accesible. Moda de mujeres reales, de cuerpos reales. No, de talles grandes. Talles grandes. Único talle, está, manga, brazos anchos. Marité, François y vos. Tiene 6.314 seguidores, 11 publicaciones adelantando partes. Ojo, que si tiene estampas... Diseño propio, su situación vintage. Si tiene estapas covirgenes, y eso me gusta, ¿eh? Te digo. Me gusta la onda. ¿Para qué mentirte, Lilita? Me gusta, me gusta. Que tengan... ¿Qué hace el hombre con el pene del travesti? La mejor de las noches. Perfecto, perfecto. No se le caen los anillos. Gente que incluso está ganando más dinero ahora en pandemia que prepandemia. Y otra vez, la referencia obligada es Alejandra Maglietti. Que está monetizándolo todo. José Paciosco. Sale al balcón, saluda. Y lo cobro. Yo trato de ahorrar lo máximo posible. No, no, no. Esta es la mayor cantidad de cáncer. A mí me dijeron, la del canal no la está tocando, ¿no? ¿Sí? ¿En serio que no? Maglietti no. Yo me muevo para no tirar la cáscara. Es tremenda, chicos. Es canuta. Mal. Se convirtió en economy. Es verdad. No quiere. Ella y Ana Ventura son las dos peores. ¿Por qué voy a pagar si lo puedo tener gratis? Sí. Me lo regalan. No, pero no, no solo gratis, sino que además entra un sope. Claro, ¿qué pasa? Es un trueque. Vos tirás tu CBU y... Claro, es un trueque. Uno le da publicidad al que lo necesita. Yo no tengo tienda online mía. No, pero para, para. Yo ayudo y me ayudan. ¿Sabés lo que hacía? Vos, yo veo una foto tuya porque he visto, acá tomando sol con mi, arroba, el nombre de la... Sale con el mate. Sí, todo mete, Beto. Bueno. Digamos, ahí no es la mención por dos prendas. No, bueno, pero algunas... Ahí hay un pesito. Algunas veces hay un pesito, sí. Viva, ¿no vas? Yo fui a comer con Maglietti, que fuimos a Rosario un tiempo, ¿sabés lo que hizo en el restaurante? Pidió los postres gratis. Sí. Maglietti. Mentira, nos regalaron los postres. Sacuela de débito, Beto. Nos regalaron, pero ¿por qué? Tenía el teléfono sin cuatro para la habilitación todavía. No lo habilitó nunca. No lo usó. Tengo un teléfono guardado de calle. Acá un amigo, este, ha dejado un machado, divorciado, sin hijos, guionista, no tiene auto, pero se compró el termómetro digital de Dos Lucas 600, te muestra que tiene 35.6 de temperatura. Bueno, pero ahora suma. Otra prueba. Ah, declaración jurada. Tómate la fiebre antes de entrar al departamento. Le tomás acá la muñeca, 35.6, si no, no se compró. Y le das algo de tomar a ver si siente el gusto. Cerrá los ojos. ¿Qué te dice? Le das vinagre. Le das vinagre. Le das vinagre. Guaj. Ahí es porque está bien. Si te dice, no, ¿qué es? ¿Es agua? Claro. Muy de acuerdo. Fíjate cómo acá la vemos. ¿Cómo la ves? Claro.